Mi nombre es Luis Carlos Alemán. A continuación hablaré acerca de la importancia que tiene la lectura. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Actualmente, los medios electrónicos envuelven a los adolescentes en cualquier actividad menos en la lectura, que es importante para mejorar su aprendizaje y sostener una comunicación con cualquier persona. La falta de interés en los jóvenes por la lectura en ocasiones tiene que ver en el entorno en que se desenvuelven, porque no conocen el valor que tienen las letras en un libro y que este conjunto de letras, frases y conceptos le pueden ayudar a mejorar las actividades que diariamente realizan. Al no saber leer, existe consecuencia en el aprendizaje como una mala ortografía, la falta de cultura y la pérdida de habilidades comunicativas. La falta de capacidades lectora en un adolescente puede influir en el bajo rendimiento escolar, debido a la falta de interés en las investigaciones escolares, el poco vocabulario que tiene, la dificultad para comprender y analizar textos y sobre todo el no entender cuando alguien explica de un determinado tema. Esto en ocasiones hace que los estudiantes tengan baja autoestima y su aprendizaje sea muy bajo, por ello existen varias bajas de nivel en el medio superior. En el proceso de enseñanza de aprendizaje, la lectura es una actividad fundamental para saber comprender con facilidad cada uno de los temas que se desarrollan en cada asignatura, logrando con ello mejorar el aprendizaje de cada estudiante. En ocasiones se encuentran estudiantes que no comprenden qué leer y se les dificulta construir en forma autónoma sus conocimientos. La lectura, al igual que la escritura, son instrumentos de aprendizaje en el nivel medio superior, debido a que lo que más utilizan los estudiantes para aprender son resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinápticos, entre otros. Los adolescentes deben realizar una lectura previa de las temáticas que se va a desarrollar en todas sus asignaturas. Esto es una base para que los alumnos comprendan mejor lo que el docente está enseñando y pueden construir en forma autónoma sus conocimientos y saberes. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!